SSG, Space Station Gaming, ha subido un post, ha subido un post, ¿vale? Ha subido una imagen, la tomo un poquito, pero bueno. En dado los recientes eventos, Toast ha sido removido de nuestro club de Brawl Stars, del equipo de Brawl Stars, inmediatamente efectivo. Es decir, lo han quitado tal cual, además por culo. Ya os recordáis lo que estuvimos hablando sobre el tema de Toast, ¿vale? Hice un vídeo al respecto, lo podéis ver en YouTube y sale aquí Vergüenza NNA y aquí hablo largo y tendido sobre el problema que hubo, que fue tela, tela, tela marinera, ¿vale? Así que si lo queréis ver son casi 20 minutos, pero es toda la información que pude recapitular y doy mi punto de vista también sobre esto, ¿no? Después de discutir con el resto del equipo, nosotros hemos tomado la decisión mutua de separarnos. Los jugadores son libres de explorar nuevas oportunidades. Amamos Brawl Stars y es una increíble comodidad en Space Station Gaming. Tendremos actualizaciones del equipo para usted pronto. Es decir, va a tener... o sea, han echado al equipo total. O sea, todo el equipo se ha ido por todos los problemas que ha tenido. Recordemos, Fade, RBM, Toast y Tuni, ¿vale? Eso era el equipo y ahora entra muy bien con este roster, ¿vale? RBM, Zeus, Luffy y Killers con el coach y analista Sebas están buscando equipo. Es decir, después de ya haber salido de Space Station, que lo ha hecho bastante bien, a mi parecer ha tenido que tomar una decisión muy difícil por un jugador que ha sido un imbécil. Literalmente ha sido un imbécil y se ha comportado como un imbécil. O sea, no queda duda de eso. Creo que todos estamos de acuerdo en que la cagó bastante. Y ahora, pues bueno, pues el equipo ha tomado una medida y ha perjudicado a RBM. Y ha perjudicado a Fade y a Tuni, ¿no? Pero bueno. En fin, yo me alegro que lo hayan decidido así y que hayan agachado la cabeza. Pese a que sea un equipo partner, ¿vale? Y recordemos que el equipo es partner del BSC. No van a perder el ping, no van a decir nos vamos de Brawl, porque han dicho que van a tener un nuevo roster pronto. Es decir, que el ping de Space Station Gaming, el Icon y todo, van a estar dentro del juego todavía. Así que no os preocupéis por eso, podéis comprarlo cuando queráis, ¿no? En cambio, con los de Tinkers y los de Clash, pues seguramente desaparezcan, o si no han desaparecido ya. Pero sin más, sin más, yo he sido lo mejor a los chavales. Y nada, que espero que no pase más este tipo de cosas tan desagradable por un jugador, ¿no? Noticia rápida de esto de dos rosters. O sea, en plan, taca-taca.